¡Suscríbete al canal! ¡Otro para mí! Y no hay más, solo doble feed Están por la derecha Este mapa también es bastante bueno para hacer lo de inclinarse Sí, porque es todo recto, como dije antes Y te parecen que... madre mía Mira, aquí hay un tío haciéndose lo del inclinarse Es que es mega chungo Pero bueno, ya... Ya llegaremos a eso Aquí el spawn hay que pillar A y B Y dejarle... Dejarle a ellos C Creo yo C, yo prefiero A porque Ter nacen atrás Y las casetas... Lo digo por el competitivo que se juega en este mapa Más o menos lo tengo controladillo No sé, es que en C está guay porque te pones en la chapa esa y te sale todo en línea recta También... Yo por lo... Mira, voy a intentar tomar C ya que nadie... Tengo un sniper allá ¡Ay, oh puta, Manolo! No, hay un sniper en izquierda Voy a intentar matarlo y después cojo C ¿Eso era un tío? ¿Eso era un tío? Me disparó por disparar básicamente, ¿sabes? ¿Dónde me da? Ah, quita, quita, que no veo Qué coraje me dan los papelicos volando, tío A veces me creo que es un tío y... Y hago el amago de disparar Me matan de la caseta Es que no sale de la caseta Y no tomamos B Y no tengo humo Es que en este mapa para coger B Lo mejor es tirar humo al medio Y subirte al trenecillo Aunque suena mal eso Voy a poner el subcom por aquí Me voy a tener que meter yo a B para tomarla y ya está Ya está, hombre, ya... Ya viene tío campos Sí, sí Estoy con la Vector Que supuestamente es un buen arma Pero a mí no me acaba de convencer Como el L11 Sí, básicamente Y la Mtar dicen que también va muy chetada, pero... Hay Mtar con fuego rápido, creo que era Eso mata... Chetado, no, lo siguiente Hay uno aquí, hay uno aquí Mima, quede encerrado Esto es UV que tienen aquí uno Qué bueno es este spawn Sí, señor ¿Qué? ¿Qué? Es que a veces me raya mazo Cuando no sale el nombre azul instantáneamente De los aliados, ¿sabes? Sí, es que sale en blanco el tuyo Y raya mazo Porque, por ejemplo... No solo en la FID No solo en la FID, sino en... Vaya, quick Sino en los aliados en sí Que tarda un poquito en salir el nombre azul Es muy puta esta FID Y además arriba Arriba es una mierda Y el SELEC Cuando le das para mirar tu... Ah, ya Eso no me gusta tampoco Digo yo que tendrán que salir por aquí No Da tripis, nigga No estoy matando en nada ¡Nada! La verdad es que cuesta matar con este... ¡Joder! ¡Me cago ya en Dios, coño! Mira la FID, chaval No para de salir mi nombre Perdón, pero... ¿Qué es lo que hay? ¡Joder mío! No para de salir, pero muriendo Ahí estuve lento ¡Hitmarker, tío! ¡Puto HITmarker! Vale, dos y tiro el Night Owl ¡Vamos! No, tío, arriba Mira que los... ¡Dios! ¡Qué mal estuve en esa kill! Aquí se echa de menos a Shoki Que eso sí que eran risas también Aquí se echa de menos Que salgan de las putas casas, hijos de puta También Tengo una baja fija, chaval ¿Qué es ese tío tan esquinero que hay ahí? Mira este, que se está haciendo las kills ahí de... De inclinarse las que tú tienes que hacerte El tío está haciéndoselas ahí Como sabe que yo puseo, el cabrón Me está a matar seguido Yo no paro de correr No, ese yo también Y es lo que no debo hacer Estás esprintando todo el rato Porque si no... Luego sí que me follan ¡Ah, joder, tío! Te he pegado a ti un quick, ¿sabes? ¿A mí? Sí, porque no me salía el nombre ¡Oh, me matan! Cuidado, cuidado, cuidado Se ha hecho una triple ahí por la cara El Manolo Yo puta Manolo Escobar ¿Eh? ¿Qué coño? ¿En serio que no le ha dado ese tiro? Hostia, pensé que no me salía el nombre de chapa Es que a veces... Es que ya te digo Estaría el fondo rateado Bastante Colateral ¡Hitmarker, coño! Tengo un colateral Doy el colateral Y doy luego Hitmarker, tío ¿Quieres que le cambie el spawn? No Quiero que le cambies la intensidad de... No, no me estuneis, hijo de puta Te tiro el Night Owl Se fueron a C, se fueron a C Vale Pero tienes uno detrás tuya, cabrón Está aquí metido la caseta No da igual, yo tomo A Ah, muerto, muerto Ay, había uno FK Pues ten cuidado que están... Ah, también Por lo que veo... Ah, no, somos nosotros Soy retrasado Perdón por el retraso Suelto a Oracle Suelto a Night Owl Recargo el Franco Y al Lio Es una racha guapísima, tío Casi me saco el... O sea, la full racha Seguido Te tiro a Oracle, yo ¿Qué cojones? Munición escasa Me he quedado sin balas de las Nippers ¿Qué mierda es esta? Let's do this Ahora están allá rateadísimos, tío No sé Pero mejor le ha... Mira, con la pipilla Bro, go, 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 go Doble asistencia Uy, casi me hago una quadutzis con la pipa Sí, voy a salir, ¿a dónde vamos? Después, sí Están pillando A, eh Normal, es que nos hemos metido hasta... Headshot Ah, no, un single Por aquí, ven Ven Vale, tienes a este por la casa también Por la casa Ya, me voy a meter ahora Lo tengo que tener arriba Por aquí Oh, me acuchilla a mí Eso que quise acuchillar yo, eh Mierda, tío, había uno quieto y he fallado Ahí izquierda, izquierda está la gran mayoría de la gente Sí, estoy yendo Hay un tío, hubo un juggernaut O era el cuchillo o era el juggernaut Por aquí Le he salvado el culo a ese De una manera Me han salido en C, creo yo, eh Sí Yo creo que también Me han salido en la espalda Cuídate ¿Qué cojones, tío? Hay dos tíos Me tumbo para tirarle el tiro tumbado Para que me cuente la baja y doy hitmark ¿Qué? Hola Oh, me mata el tío ese que está todo rateado Sí, cambiales tú el spam Vale, te va uno Ya, lo ha matado, lo ha matado Muerto, muerto Ah, derecha, derecha tuya Vale, muerto Hay otro Vale, buena Vale, vale ¿Tienes a uno? Vale, nada Tiene un subcom por aquí Se ha liado Ya parece que escucharlo Yo si dicen algo Yo no los escucho Como tengo los cascos Terexbos puestos aquí Que me da pereza Coger lo del ordenador Oracol Vale, tenía uno por detrás, creo O enfrente Mierda, tío Cojones, he hecho spawn Y mandó hitmarker Oracol Oracol S Vale, estaba este rateado aquí No, tío, he fallado Oh, tío, no me jodas A una de las 60 Sí, a 12 de las 30 Tú vas por 60 bajas Yo voy a por las 30 Porque 30 bajas así por partida Así que van Van sumando rápido Y luego se nota Sí Pero nada, chicos Esto ha sido todo por este Episodio Lo de siempre abajo en la descripción La lista de reproducción Su canal Y el Twitter Y todas esas cosillas Todos los días A las 3 de la tarde Un nuevo episodio Y hasta la próxima Adiós Adiós